Hoy miércoles 17 de julio les presentamos las noticias PNC incauta 8.5 millones de que tales en Fray Bartolomé de las Casas Altavera Paz La Policía Nacional Civil reporta 3 capturas en las diligencias efectuadas junto al Ministerio Público en Fray Bartolomé de las Casas Entre los aprendidos se encuentra Edgar de 35 años por ser presunto responsable de trata de persona Además se remitió a un menor de 16 años Efectúan maniobras para retirar vehículos accidentados en el kilómetro 67 de la CA9 La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial informa que grúas llevan a cabo maniobras Para mover vehículos accidentados en el kilómetro 67 de la CA9 Norte en su dirección de Guastatoya El Progreso Conred reporta daños en viviendas por lluvias en Xuchitepeque La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red Coordina acciones de respuestas ante lluvias y fuertes vientos a la comunidad Los Positos y las Colonias Las Conchitas y La Esperanza 1 en Putulul, Xuchitepeque Ministerio Público investiga muertes violentas de mujeres en la zona 18 capitalina La Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público junto a la Policía Nacional Civil PNC Da seguimiento a investigaciones por muertes violentas de mujeres FIFA investiga el canto de jugadores argentinos hacia Francia La FIFA ha tenido conocimiento de un video que circula en redes sociales Y el incidente está siendo objeto de una investigación Informa en un comunicado el organismo rector del fútbol mundial Enzo Fernández se disculpa por cantos tras la victoria de Argentina en Copa América El campeón mundial con la selección argentina Enzo Fernández se disculpó en sus redes sociales Por el cántico que entonó parte del plantel contra Francia tras su triunfo en la Copa América de Fútbol Y que fue denunciado por racista por la Federación Francesa de Fútbol Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!